¿Estás lista para el examen de hoy, Alicia? Es sobre insectos y es muy interesante. ¡Ja! Ahí están. Es hora de darles una lección a las nerds. ¡Alicia, cuidado! ¡Oh, no! ¡No puede ser! Por favor, mejor amiga, despierta. Lo siento mucho, Julia. ¿Lunares? Hola a todos. Resulta que los milagros realmente suceden. ¡Oh, no estoy sola, ¿verdad? ¡Oh, es una mariquita gigante! No te preocupes, te salvaré. Ser una super heroína es fácil. Julia, por favor, vuelve con nosotros. No puedo vivir sin ti. Hola, ¿me extrañaste? ¡Oh, estás! Julia, por supuesto que soy yo. Ven aquí. ¿No estás cansada de ser una nerd todo el tiempo? Solo intenta pelear conmigo. ¡Tenis otra vez! Es hora de vengarse un poco. ¡Que alguien me ayude! ¿Tú hiciste eso? ¡Eso es guau! ¿Pero cómo? No te preocupes por las cosas pequeñas. Vamos a llegar tarde a clase. Oh, Ryan, eres tan increíble. ¿Qué está pasando aquí? ¡Vamos, funciona! Nunca había visto algo así antes. Mi nombre es Lady Wi-Fi. Saludos, compañera supervillana. Necesito que me encuentres a ese pequeño insecto. ¡Claro! ¿Qué quieres? Solo cancelo las lecciones de hoy. ¿Qué te pasa, Alicia? Tienes una imaginación realmente hiperactiva. Vamos, mejor amiga, cálmate. Soy yo. Oh, llegaste justo a tiempo. Adelante, siéntate como en casa. Alicia, ¿estás bien? Simplemente siéntate y piensa en lo que has hecho. Te tengo encerrada, Ladybug. Me encargaré de ustedes. Espera ahí, linda. Esto también va para ti. Hay una nueva heroína en la ciudad. ¡Que alguien me ayude! ¡Vamos, Tiki, hagámoslo! Está siendo muy traviesa ahora mismo, Alicia. ¿Crees que puedes detenerme, Ladybug? Oye, se supone que somos amigas. Bien, arreglémoslo a tu manera. Perdón por eso, mi error. ¡No! ¿Dónde estoy? ¿Qué acaba de suceder? Se siente como si acabara de despertar de un sueño. ¡Julia! ¿Dónde estás? Estaba en algún lugar aquí. No puedes ocultarte de mí, Julia. ¡Oh, Cat Noir volvió a salvar la ciudad de los villanos. Es simplemente el chico más lindo que existe. Ojalá pudieras salir con él. Solo por una pequeña cita. Tal vez podríamos besarnos. Está bien, mejor amiga. Deja de soñar despierta. Toma, come un bocadillo. ¡Otra vez con eso, Alicia! Espero que te haya gustado. Muy bien, el dinero o tu vida. Date prisa y elige. Toma lo que quieras. Julia, tenemos que salir de aquí. Es un unicornio. ¿Dónde? Vamos, dame tus cosas. Seré tan rico después de hoy. Sí, no lo creo. Ahora yo te tengo. Eres muy graciosa. ¿Qué quieres decir? Juro que es un accidente. Dame un pañuelo ahora. Aún no he terminado contigo. Espera allí. Y así las fuerzas del mal son vencidas. ¡Guau! Eso fue tan heroico de tu parte. ¿Viste eso, Julia? Julia, ¿dónde estás? ¿Dónde está Ladybug? Acabo de perder mi arete. ¿Me perdiste algo importante? Todo eso fue muy sospechoso. Es hora de descubrir el misterio. ¿Quién eres, Ladybug? ¿Y cuál es tu vínculo con Julia exactamente? Hola, amiga. ¿Qué estás haciendo? Oh, nada en realidad. Vamos, muéstrame lo que tienes ahí. Es un secreto. Si tú lo dices. Date prisa. La lección está por comenzar. Solo dame un segundo. Casi me atrapa. Oye tú, entrégame tu tarea. No podemos darnos el lujo de sacar una F hoy. Cualquier cosa menos esto, por favor. Vamos, apresúrate. No le estaré nada. Ya lo veremos. Ayúdame aquí, ¿quieres? Oh, claro. Nos llevaremos la tarea de un modo u otro. Los perdedores como tú no tienen voz ni voto. Toma esto. Paren, ¿por qué están haciendo esto? Espera, Alicia, ya voy. ¡Hola, bravucones! ¿Lady Bug? Están en problemas ahora. Muy bien, allá voy. No hay manera de que puedas atraparme. Nadie se mete con Alicia bajo mi supervisión, ¿entendido? Lady Bug, ayuda. Claro. Ahora tengo que irme. Espera. Tengo tanto que preguntarte. Oh, Julia, no vas a creer lo que vi. Lady Bug golpeó muy fuerte a esos bravucones. ¿Estás segura de que no fue un sueño? Bueno, no es culpa mía de que te lo hayas perdido. Mantener mi identidad oculta es difícil. No podrás evadirme para siempre, Lady Bug. ¿Quién eres? ¿Por qué no? ¡Hola, Iwon! Lo siento, estoy un poco ocupado ahora. ¿Qué tal, chicas? ¡Io, aléjate de mí! Vuela, vuela, mi pequeño Akuma. Vuela y haz cargo de la escuela por mí. ¡Eres tan bonita! ¡Oh, qué está sucediendo! Esto se siente genial en realidad. ¿Soy invisible? ¡Hola, Fernie! Oh, sí, podría acostumbrarme a esto. Hazte a un lado, Cindy. ¿Oh? ¿Quién está ahí? Algo extraño está pasando. Tienes razón, amiga. ¡Tenemos problemas con fantasmas! ¿Qué hay ahí? ¡Estamos en un peligro terrible! ¿Qué está pasando? Muy bien, Tiki, tenemos que movernos. ¡Te encontraré, rufiana! No puedes esconderte de mí. ¡Oye, por favor, déjame ir! ¡Tenemos que correr, Corny! Detente ahora mismo, Maddie. Oh, finalmente estás aquí. ¿Qué le has hecho a Ewald? ¡Oh, esto es tan antihigiénico! Sí, es cuando es perfecto para un perdedor como tú. ¡Oh! ¿Estás bien, Ewald? ¡Sal de aquí! Mientras tanto, yo me encargo de ella. Se acabó la fiesta, Niña Invisible. Nos vemos. ¡Oye, quién apagó las luces! Muy bien, hoy tenemos un examen. ¿Qué vamos a hacer, Julia? No te preocupes. Simplemente usaremos esto. ¡Wow! ¡Estamos salvadas! ¡Oh, no! ¡Oye, no hagan ruido! ¡Tenemos que tener cuidado! ¡Oh, es un terremoto! No se distraigan. Esto afectará su calificación. ¡No! Está bien. Esto es simplemente inaceptable. ¡Wow! No estás herido, ¿verdad? Julia, tú eres... ¡Termina la prueba, señor Jones! ¡Buen trabajo, Alicia! ¿Y yo qué? Y a ti te voy a castigar. ¿Qué hice para merecer esto? Limpiar no es una actividad heroica. ¡Wow! ¡Es tan lindo! Orejitas y la colita con estilo. Entonces, finalmente nos encontramos cara a cara. ¿Ya que estamos en esto, Julia? Muy bien, Tiki. Tenemos trabajo que hacer. ¡Sí, puedes encargarte de él, Ladybug! Tus luchas son inútiles. Veamos qué piensas de esto. ¡Defiéndete! ¡Tu maldad termina hoy, Hawk Moth! No tienes esperanzas de vencerme. Date prisa y ríndete. ¿Tienes problemas, Khan? No tengo tiempo para esto. Está bien, espera un momento. Claro, supongo. Ajá, perfecto. Eso no llega a ninguna parte. ¿Por qué no mejor uso esto en su lugar? ¿Qué? Esto realmente no está funcionando. Estoy grabando todo esto, ¿sabes? No me falles ahora, Akuma. ¿Qué vas a hacer con una mariposa? Espero sus órdenes, señor. Encárgate de Ladybug. Borraré su memoria ahora mismo. No hagas esto, Alicia. No eres una villana. Eres mejor que esto. Prepárate para encontrar tu destino. ¡Alicia, por favor! ¡Sal de ahí! ¿Julia? Yo... te recuerdo. Somos amigas de la infancia. ¡Sí! ¡Sí! Y tú intentaste engañarme. ¿Quién soy yo? ¡Julia! Esa fue una aventura extraña. Sí, formamos un gran equipo, ¿no? No podríamos haberlo hecho si no trabajábamos juntas. Por cierto, creo que debes cambiarte. Regreso en un minuto. Cielos, me siento agotada. Pelear contra villanos seguro que es agotador. ¿Estás viendo esto, mejor amiga? Oh, ya sé. Hagamos una fiesta de espuma para ella. ¡Gran idea! ¡Oye, Alicia! ¡Cosquillas, cosquillas, cosquillas! ¡Achú! ¡Hashtag dormida en clase! ¡Ups! Muy bien, es hora de correr. Alicia, ¿estás bien? ¡Cálmate, amiga! ¡Vamos, concéntrate! Es hora del control de la realidad. Si puedes, Alicia, solo sígame. Muy bien, te va a encantar aquí. Tienes que ayudarte, Julia. Nadie me amara nunca de otra manera. ¡Uf! ¡Alguien ayuda! ¡No puedo respirar! Gracias, eso fue gustatiente. ¡Ah, suena la alarma! ¡Es una emergencia! ¡Ajá, te encontré! Muy bien, Alicia. Una chica bonita debe tener una sonrisa bonita. Ahora lo mejor, amiga. Tenemos cosas que hacer. Tus dientes necesitan una buena limpieza. Eso debería bastar. Bueno, ¿cómo me veo? Absolutamente hermosa. Pero, ¿sabes? Nunca puedes ser demasiado hermosa. Así que pasamos al paso dos. ¡Oh, Julia, eres increíble! Vaya, ¿qué fue eso? Oh, no es nada. Me pica mucho el oído. Oye, mira esto. Atrapa mejor, amiga. ¡Asqueroso! Oh, vamos. ¿No has visto qué más puedo hacer? ¡Ew, para! Tenemos que darnos preso y limpiar tus oídos también. A trabajar, Alicia. La mugera no tiene ninguna posibilidad. Hasta ahora todo bien. Sigamos adelante. Quédate quieta por mi mejor amiga. Oh. Solo mirar esto es doloroso. Oye, ¿qué es esto de ahí? Oye, es mi territorio, princesa. Dios, lo entiendo. Bueno, ¿cómo te va? Casi terminamos aquí. Ten paciencia, Alicia. ¡Ah! Quítame eso. Espinillas, ¿eh? Lo que sea. Me desharé de ellas ahora. ¡Auch! ¡Eso duele! Esto no funcionará, Alicia. Lo que necesitas es una mascarilla magnética. Muy bien, hagámoslo. Es un procedimiento simple. Solo aplicaremos la máscara. Y vamos a la parte realmente emocionante. Es hora de sacar el imán. Espera, es la policía antiacné. Levanta las manos, estás bajo arresto. Eso es todo. ¿Ves, Alicia? Funcionó genial. ¿Pero qué es eso? Esto no funcionará. Bien, creo que tengo una idea. Toma, es para ti. Oh, dulces, mis favoritos. Aunque el sabor es un poco raro. Alicia, eso no es un caramelo. Son cápsulas de limpieza. Nos enjabonamos y empezamos a lavarte la cara. No olvides usar un cepillo. Estos puntos negros no tienen ninguna posibilidad. Bien, debe ser suficiente. Oye, ¿qué te pasa? Oh, esto fue inesperado. ¿Qué? Alicia, ¿estás bien? ¿Qué acaba de pasar, Julia? ¿Qué? Despídate de tu bigote. Realmente tenemos que hacerlo. Es hora de enseñarte a depilarte. Allá vamos. Te tengo. Oye, ¿dónde vas? Adiós, te extrañaré mucho. ¿Tienes un bigote de repuesto para un hombre necesitado? ¡Guau! ¡Hola! Oh, eso me gusta más. Alicia, tenemos otro problema entre manos. Solo mira eso. Pero no te preocupes. Sé justo cómo ayudarte. Solo necesitamos un poco de cera. Vamos a calentarla. Dar una mezcla. Y sacar los hisopos. Bien, creo que eso servirá. Ahora solo necesito que te mantengas fuerte, Alicia. ¡Oh, suena importante! Julia. ¿Una fiesta? Claro que estaré ahí. Solo tengo que mostrar mi vestido nuevo. Es tan lindo. Julia, detente. Vaya, amiga. ¿Quieres tratar de un huracán o qué? Muy bien, Alicia. Trabajamos en tu maquillaje. Comenzaremos con tu tono de piel. Hmm, creo que debería agregar un poco más. Ahora vamos a difundirlo. ¡Oh! ¡No! Solo relájate y confía en mi mejor amiga. Después de todo el maquillaje es mi cristalidad. ¡Ya! Vaya, me encanta mi nueva apariencia. No hemos terminado aún. A continuación haremos tus cejas. Y aplicaremos un poco de delineador. Luego pasaremos a tus labios. Hasta ahora todo bien. Está bien. Es hora de aplicar el lápiz labial. ¡Oh, yo sé cómo usarlo! ¡Basta, Alicia! No son para tus oídos. Esto es tinte de labios. Te mostraré cómo funciona. Está bien, Julia. Haz lo tuyo. ¡Oh, es simplemente perfecto! ¿Qué tal una bonita sombra de ojos brillante? ¡Oh, se ve tan bonita! ¡Wow! ¡Dame! ¡Oh, lo siento! No te preocupes, Alicia. Podemos arreglarlo. Solo cierra los ojos un momento. No hay problema que el poder de la belleza no pueda resolver. ¿Crees que puedes ponerte el rimel sola? Claro, no puede ser tan difícil. Sí, eso fue un desastre. Pero también podemos arreglarlo. Tus pestañas necesitarán un tratamiento extra especial. Tú las rizas primero y las pintas después de eso. Y para un toque final, agregaremos reflejos brillantes. Hagámoslo amarillo. ¿Está bien? ¡Absolutamente! Nos olvidamos por completo de tu cabello. Este peinado está tan pasado de moda. No te ves muy sexy, mejor amiga. Esto requiere un cepillado muy completo. ¡Manos a la obra! ¡Oh, Alicia! Tu pelo está lleno de... ¡Ugh! Muy bien, cepillarme no ayudará aquí. Es hora de medidas de emergencia. Tenemos que lavarte el pelo. Solo espera un segundo. Saluda a tu lavabo personal. Vamos, ponte cómoda. Ahora necesitamos espuma. ¡Mucha, mucha espuma! ¡Oh! ¿Qué es eso ahí? ¡Ah! Vale, cálmate, Julia. Sigamos adelante. Bien, terminamos aquí. Tu pelo es precioso. Ahora es momento de darle estilo. Primero aplicaremos un poco de espuma. Y usaremos el secador. Tu cabello está agradable y seco ahora. Significa que es hora de rizarlo. ¡Talá! Funcionó muy bien. ¡Wow! ¡Oh, qué bonito! No te distraigas, Alicia. Aún hay cosas por hacer. Pero seguro te las arreglarás. Esto fue fácil. Creo que finalmente puedo volver a la escuela ahora. Todo entonces se ve horrible. Démonos presa y cámbiate. Toma, pruébate esto. ¿Y bien? ¿Te gusta? No, en realidad no. Probemos esto. Lindo. No, no funcionará. Lo que necesitas es esto. ¿Cómo me veo ahora, Julia? Como un millón de dólares. Seguro que siéntose de repente. Ups, espera. Sé cómo arreglarlo. Espera un segundo, mejor amiga. Me diste una idea. Toma, ponte esto. Te queda muy bien. Ahora vámonos. Hola a todos. ¿Quién es esa? Oh, Dennis. ¿También estás aquí? Vamos, amiga. No es tu vida. Oye, ¿qué tal si vamos juntos al cine? Me encantaría. Hasta luego, tortolitos. Mientras tanto, tengo cosas de las que ocuparme. Es hora de conocer a los padres. Mamá, papá, conozcan a mi novia Alicia. Hola. Oh, ella es tan... Pobre. Por favor, dime que es una broma. No es una broma. De hecho, tenemos incluso más buenas noticias para ustedes. De ninguna manera. Es positivo. ¿Qué está pasando aquí? Vaya, tómalo con calma. Intenta no ser enojar al vampiro. Mamá, papá, ¿qué le pasó? Bueno, lo más importante es que pronto seremos padres. A Alicia le tomará un tiempo acostumbrarse a su nueva familia rica. ¿Qué pasa? Tu olor. No hay tiempo para explicaciones. Sígueme. Este salón de belleza de lujo atiende solo a los clientes más ricos. Dios mío. Quiero decir... Buenos días, señora. Necesito que arregles este lío, por favor. Oye, cuidado. Estoy embarazada, ¿sabes? Antes que nada, trabajamos en tu tono de piel. Estás muy pálida. Oh, cielos, tengo tanta hambre. Está bien, basta de eso. Hora de cuidar tu cabello. Ah, ahí viene mi comida. Oye, ¿por qué tan caliente? Ah, tú, por favor, no hagas eso, ¿de acuerdo? En lugar de esas cosas, trabajamos en las sombras. El rosa está de moda ahora mismo, ¿sabes? Los cambios de imágenes son tan agotadores. Oh, hora de un pequeño descanso. Lo sé, amigo, lo sé, también tengo hambre. Pero, oh, tengo una idea. La cena está servida. Alicia, no puedes hacer eso. Oye, eso es ilegal. Muy bien, lo descubrí todo. Volvamos al trabajo. Nos usaremos de eso. Y de eso también. Te va a encantar esta nueva apariencia, cariño. Oh, sí, he hecho un gran trabajo. Y tú harás exactamente lo que te diga. Sí, señora. Te compro todo lo que quieras. Vaya, ahora estamos hablando. Por fin puedo comer. Creo que este tinte de labiosangriento realmente me queda bien. ¿Qué fue ese ruido? Oh, mi pobre Alicia. No tengo nada que ponerme. No llores, cariño. Pensaremos en algo. ¿Por qué no vamos de compras? Oh, tengo que tomar eso, lo siento. Ajá. ¿Qué hace esta vagabunda aquí? Sácala de mi tienda. Oye, ¿qué está pasando aquí? Esto es indignante. Solo atendemos a clientes de clase alta. Oh, estoy segura de que puedo hacerte cambiar de opinión. Esto cambia todo. Por favor, entra. Solo mira todo esto. Incluso una vampiro tendrá problemas para elegir. Creo que eso servirá. Me hace sentir tan bonita. Oiga, señorita. Estoy muy ocupada. ¿Oh, sí? ¿Qué haces? Esto me gusta más. Oh, mira esto. Muy bien, mi atuendo está completo. Es extremadamente importante controlar la salud de su bebé. Buenos días, doctora. Estamos aquí para nuestra cita. Por favor, dinos que el bebé está bien. ¿Puedes saber? Entonces, ¿cómo es? No se preocupen. Es un bebé perfectamente sano y normal. Oh, gracias a Dios. Habrá que celebrar. ¿Un bebé normal? ¿Pero qué hay de mi lineaje de vampiro? Una pizca de cincha de murciélago vampiro debe solucionar este problema. Bien, ¿funcionó? ¡Ah! Es hora de nuestra fiesta de revelación de género millonaria. Bien, para nuestro precioso bebé. Oh, ¿todo este oro es tan vulgar? Parece que los hábitos de bajos ingresos de Alice se están mostrando de nuevo. Oh, necesito ir al baño. ¡Ew, mira toda esta basura! Bueno, señoras y señores. Estamos a punto de saber el sexo del bebé. ¿Están listos para esto? ¡Una! Espera un momento. ¿Eso qué significa? Oh, todos deben estar hartos de esperar. Esto va a ser increíble. ¡Miren todos! ¡Tarán! ¡Ew, asqueroso! Oh, usar basura fue bastante creativo. Este no es el punto. Mira, tendremos una niña. La nueva familia de Alice solo come los restaurantes más caros. Te va a encantar su plato estrella. Oh, parece que nuestra vampiro de bajos ingresos no sabe nada sobre la etiqueta de clase alta. ¿Qué le pasa a ella? Cariño, ¿qué haces? Oh, nada en realidad. ¿Por qué lo preguntas? Este cuenco es para tus dedos, Alicia. Oh, ya veo. ¡Qué grosera! Disfrutan su comida. ¡Ajo, asqueroso! Oh, mecero, quiero ordenar. Claro, señorita, ya que insiste. El Centro Comunitario de Sangre tiene sangre para dos de los paladares. Por fin, estoy hambrienta. ¡Qué horrible! Lo tendré todo de una vez. Sacude, no revuelvas, por favor. Oh, qué olor tan maravilloso. Eso es todo, no puedo esperar más. Oh, esto me perseguirá para siempre. Oh, cariño, mira el lío que has hecho. Aquí, déjame limpiarlo. Ten más cuidado la próxima vez, amor. Dormir puede ser bastante inconveniente cuando estás embarazada. Mientras Jack está dormido, Alicia lucha por encontrar una posición cómoda. ¿Cómo es que haces en una cama tan incómoda? Ya está, ya no puedo más. Oh, ¿qué pasa, cariño? No puedo dormir, Jack. Oh, ya veo. Hola, servicio de entrega. Aquí tienes, nuestro último modelo. Oro macizo. ¿No es increíble? Realmente lo es. Muchas gracias, fuiste de gran ayuda. ¡Guau, este taúd es increíble! Bueno, buenas noches. Parece que tenemos un pequeño problema con la tapa. Oh, bueno, podemos arreglarlo. Oh, no se mueve. No puedo creerlo. Es hora de que Alicia use sus poderes vampíricos. Eso fue fácil. Oh, cariño, nunca dejas de sorprenderme. Bueno, me voy a la cama. Es sabio que una futura madre aprenda a cuidar a su bebé antes de tiempo. Solo mire y repite después de mí. Ah, bien, veamos. No, no, no. Hiciste un trabajo terrible. Oye, qué injusto. No me importan tus berrinches. Así es como se cambian los pañales. Mira. Supongo que tengo que aprender. Eww, qué desagradable sorpresa. ¿Ves? Lo haces genial. ¿Qué? Oh, te atraparé por esto. Cuando se enfrenta al ajo, los instintos defensivos de Mapiro se activan al instante. Veremos quién atrapa a quién. Oh, y el ajo. Deja de hacerte la tonta jovencita. Y quítame este pañal. Bla, 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 bla. Sigue ladrando. De todos modos, lo hiciste bien, señorita Meiji. Podemos terminar la lección aquí. Todo debe ser absolutamente perfecto. Gracias por la ayuda, amor. Es hora de una sesión de fotos familiar. Bien, hagámoslo. Oh, aquí vienen esos dos tortolitos. Hola, gracias por venir. Ahora párense aquí. En realidad, necesito que cambien de lugar. Perfecto. Ahora solo digan queso. Muy bien, hemos terminado. Adelante, miren sus fotos. Oh, pero ¿dónde está Alicia? Ups, bueno, eso es incómodo. Oh, ya arreglólo en este instante. No puede ser mi culpa. La cámara no comete errores. No me importa de quién sea la culpa. Necesito resultados ahora. Oh, bueno, ya que pagaste. Todo esto es mi orden. Aquí tienes. Un tratamiento de Photoshop de emergencia. ¿Estás bromeando? ¿Para qué te estoy pagando? Oh, oh, es hora de que me retire. Eso es lo que obtengo por contratar aficionados. Por fin llegó el tan esperado día del nacimiento. Ay, no, está comenzando. Tenemos que darnos priste y empacar. Oh, no lo lograremos a este ritmo. ¿Qué haremos? No se asusten. ¿Tengo que hacer todo yo sola? Oh, exactamente lo que necesito. Todo listo. Encargámonos de tu cabello. Uf, eso fue agotador. Gracias. Bien, ahora vamos a cambiar nuestra ropa. Tu turno, señorita Maybe. Tampoco me olvidaré de Jack. Ajá. Perfecto. Oh, bien. Realmente tendremos que irnos. Dense prisa, llémenme al hospital. Oh, ¿cuánto tiempo tomará? Estresante. No te preocupes, cariño. Va a estar bien. Aquí estamos. Oh, ella es tan linda. Oye, cuidado. Jack, sústale un segundo. No te preocupes, cariño. No te preocupes, cariño. No te preocupes, cariño.